La calle Arturo Sández, comprendida entre la Abdón Calderón y Jorge Araujo, debió ser entregada asfaltada en febrero del año 2012. Eso no ocurrió así. En vano hemos pedido información al respecto como medio de comunicación. Al igual que a moradores y a los propios concejales se oculta la información en el municipio o se evaden entrevistas. Hemos podido observar que a inicios de este mes se bloquearon todos los ingresos hacia los tramos de las calles Sández y Antonio Flor entre Jorge Araujo y Calderón. También la 3 de noviembre hacia El Camal y la calle Julio Calle, con lo cual queda completamente suspendido el tráfico por estas rutas. El paso se interrumpió para colocar el anhelado asfalto, pero en la primera semana se bloqueó las calles, en la otra se regó Brea y la pasada... ...semana ya no trabajaron. Joaquín Pauta manifiesta que...